¡Suscríbete al canal! Sí, soy brujo, pero no... No especialmente por lo que tú piensas, ¿vale? ¿Por qué entonces? No, no, me estás trabando ¿Por qué eres brujo? ¡No, no, no! Mejor no digo nada, que empezamos el vídeo con mal pie Y bueno, güey, ya ayer prometí que el team Manuzzi Manuzzi podáis, va a decir El team Manuzzi iba a volver si petabais mucho el vídeo de amor Y bueno, la verdad es que cumpliste con vuestra parte Así que yo cumplo con la mía Y hoy estamos aquí en un eventito de 50 personas Bueno, de hecho, 54 personas de UHC Run A ver qué tal se nota Y a intentar, obviamente, ganar la partida Si se puede, la ganaremos Y si no se puede, pues... A tomar por saco Lo contrario, ¿sabes? No sé cómo lo veis Hombre, aquí os ganas o pierdes Una de dos, ¿sabes? Exactamente Yo ya tengo 55 cañas de azúcar Pero no tengo nada más Y bueno, voy a contestar varias vuestras preguntas Lo primero Manu, ¿por qué tienes alas de demonio y una aureola encima de la cabeza? Pues porque soy mitad demonio, mitad ángel Madre mía, vaya pregunta más boba, ¿no? Uy, ¿eh? ¿Cómo que tienes alas de demonio? ¿Qué dices, cogao? Es que, claro, tú no lo verás porque es parte del Levi-Mod Yo con el Levi-Mod lo tengo puesto para que se me vea ahora mismo Y solo lo ven que tiene el Levi-Mod Tú no tenías el Levi-Mod, ¿no? No, tío No Tienes alas, en serio, tío Sí, sí, sí Tengo alas de demonio y una aureola O sea, me he puesto las dos cosas en plan de Soy bueno, pero también soy malo Es como sexy, pero vulnerable Ten cuidado conmigo, nena ¿Sabes? Eres la diable No, 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 no Soy el diablo, chaval No te confundas, ¿ok? ¿Pero diablo 3 o 4? ¿Por qué? O sea, ¿por qué le hace gracia eso? ¿Por qué? ¿Alguien me lo explica? No sé, tío ¿Alguien me explica de qué se ríe el mongolón es? Y bueno, antes de seguir metiéndome ¡Uh, diamante! Ah, qué bueno Esto es WHSRAN así Que no me tiene que sorprender Antes de seguir así Pues, eso que Me gustaría practicar un poco WHSRAN Porque lo tenemos abandonado Y el otro día lo estuvimos jugando en el directo Y la verdad que ya no se nota tan bien O directamente es que se nota como el orto ¿No, nigga? No sé si lo has notado Es que no jugamos desde el directo Y es que, ¿qué pasa? Que antes estábamos todos los días jugando WHSRAN Y ya los pillamos Automáticamente Venga, caña, azúcar, no sé qué De pipa, pipa Y ahora estamos En plan de jugar WHSR Como con la pachorra Y no No, así con la pachorra No va a ningún lado, ¿sabes? Sí, sí Que esto es run por algo ¿Sabes? Por correr Y es que hemos entrado en la decadencia De que ya se nota mal Hasta jugar WHSRAN Y a mí me preocupa O sea, me preocupa Que O sea, estamos yendo a la deathmath ¿Vale? Para que nos entendáis del WHSRAN Que ni vamos full diamo O sea, a veces Con parte de Iron y demás Y dice A ver A ver ¿Cómo habéis llegado hasta el extremo de Meteros A un meetup? O sea, que ya toque Pelear Y que vayáis full Airos los dos Pues no sé No sé Cosas que pasan La mala suerte Sí, sí A mí me pasó una vez en un directo Jugando en un WHSRAN Que fui sin armadura No encontré una cueva O sea Y ellos En plan A ver, a ver, a ver ¿En un WHSRAN de 20 minutos Sin armadura? Sí ¿Qué dice? Que no coña Es verdad, ¿eh? Pero eso es muy hardcore Ya, loco Sí, no encontramos nada Ni diamantes Ni cuevas Ni nada Porque Te das cuenta que siempre que vas por una montaña No hay cuevas, tío O sea, en las montañas nunca hay cuevas Acaso que miné de dentro de la montaña Que casi todas las montañas por dentro Son huecas y hay cuevas Y en un WHSRAN No ayuda mucho Pero en un RAN Pues como Los minerales Los encuentras por todas las paredes Pues sí, ¿sabes? Pues lo tomaré Para el próximo WHSRAN Pero es más de tu La gente ahí Tú diamantes Protección 2 Y yo en plan Full hierro Sin encantar Madre mía No serás tú el tío más pro de Minecraft, ¿no? No, no, no Ese es con nada Ahora, ahora ¿Por qué metes? No he entendido el chiste Bueno, da igual Supongo que sea un chiste, ¿no? Sí, es un chiste Vale, vale Pues el caso Es que Me decís que ¿Por qué he quitado Lo de Lo de que se me mueva la mano A la derecha? ¿Vale? Eso es una opción de vídeo Que es esta de aquí Balanceo ¿Por qué he quitado Lo de que se mueva la mano? Pues porque Muchos amigos míos De PvP Me han dicho Que con el movimiento de la mano Se pierde precisión Yo llevo la verdad Que los dos años y pico Que jugo a Minecraft Con el movimiento ese de la mano Nigga Y nunca me había dado por quitarlo Sí, es verdad Pero Pero si dicen Que se pierde precisión Dice Quítalo y verás Como así vas a notar Que vas a jugar mucho mejor Y que tu precisión En Minecraft va a ser mejor Y que vas a acertar Muchos más hits O al menos No te va a desconcentrar Porque ese movimiento ahí Por lo visto Desconcentra la vista ¡Ah! Desconcentra la vista Sobre todo A la hora de Pero es que tengo aquí Un creeper Y un ¿Está ahí? Yo recuerdo Un humano Que me dijo No Es más si este Se pone a pelearse Con todo el cristal Pues tú también A ver, a ver Yo no tengo culpa De que esto esté Lleno de mods Por todos los malditos lados Entonces Por lo visto Que el movimiento de la mano Se mueva Te puede llegar a desconcentrar Si te encuentras Con un enemigo ¿Vale? Porque tú cuando te encuentras Con un enemigo A unos 30 bloques De distancia o así Por lo visto Si tienes el balanceo quitado Y digo por lo visto Porque yo estas cosas No las he podido testear Pero me las preguntáis Y yo tengo que resolver La duda De lo que me han dicho Por información Que me ha llegado A mis oídos Que al tener el balanceo quitado Cuando te mueves Es más fácil ver Que otro objeto se mueve Porque no tienes ahí la mano Todo el rato La pantalla Moviéndose de arriba a abajo De arriba a abajo De arriba a abajo Y eso por lo visto Desconcentra ¿Entiendes? Si y también Como vas caminando La mira Se mueve también ¿Sabes? El balanceo Pero dicen que Que no solo la mira Sino que sobre todo Es por el tema de que A ver voy a colocar La alfombrilla De que tú Te puedes llegar A pensar Que Que no hay una persona Moviéndose al lado tuyo O lo que sea Porque como la mano Se está moviendo Eso llama más la atención Que lo otro Que se vaya a mover En el mapa Y pierdes Pierdes de vista Un objetivo Por así decirlo O no te das cuenta Si tienes a alguien Cerca por el balanceo Bueno son tonterías Vale tonterías Pero que Que total Si me han dicho Que es mejor así Yo me fío de mis amigos Y lo quito Ya que todo el mundo Lo tiene quitado Casi todo el mundo Pues mano El youtuber este lo lleva Y este también Y ya Yo también lo llevo Hasta hace nada No os penséis No os penséis Que si no ya Pero todo el mundo no ¿Por qué? Los canarios Están todo cuesta la manía Que tenemos más Y decir todo el rato Hostia Me ha aparecido un Manu Y se me ha parado el corazón Tío Todo el mundo Si Tenemos la manera De decir todo el mundo Todo el mundo esto Todo el mundo logótico Todo el mundo Y en realidad No es todo el mundo Seguramente es una sola Única persona y exclusiva Que conozcamos Pero bueno Nosotros nos quedamos Con todo el mundo Y es todo el mundo Y ya está Y eso no lo quita nadie ¿No? Hombre si es cierto Que yo he visto Un montón de vídeos Con el balanceo así Que digo ¿Por qué lo usarás así? No parece como que te vas Arrastrando ¿No? En plan Pero bueno No sé si es mejor Para pegar Pues al final te acostumbras ¿Eh? No sé Me mola A ver Eso dicen Yo no lo puedo comprobar O bueno También no lo he comprobado ¿Y tú entonces Que balanceo vas a usar Niki? El que has puesto tú Voy a probarlo en este Ux A ver si se nota la mejoría Ahora lo resteamos Te imagino Yo llevo unos días probándolo Pero la verdad es que No he tenido la oportunidad De probarlo demasiado O sea yo lo he probado Un poquillo Un poquillo Vale Niki Yo ya creo que tengo Todos mis diamantes Y todo para encantar ¿Tú cómo vas? Yo es que estoy yendo por cuevas Pero no a mi que estas cuevas Ya han sido exploradas Porque antes me he encontrado Un tío por aquí Y me estaba gitaneando Los diamantes Solo tengo 13 Pero oye a ver Quedan 12 minutos todavía O sea en verdad Oye tan mal lo voy Uuuh Queda un montón de tiempo Pues yo ya tengo Me cago en Quiero dejar Nooo Digo quiero dejarte Perder vida ya Y sigo perdiendo vida Pero zombies Queréis dejar de pegarme Me cago en la Y yo iba a decir Para quedar bien ¿Sabes? Por toda la vida que he perdido Digo Guau no pasa nada Una manzana recupera Cuatro corazones Pero es que ya he perdido Cuatro y medio Bueno a ver Tranquilo Perdiste vida Pero no perdiste a Masi ¿Eh? No es todo lo malo Sinceramente Preferiría perder a Masi Que la vida Compañero No se que quieres que te diga Hombre Si es la vida real Entonces si Pero si es la del Minecraft Hombre La del Minecraft la puede recuperar La tuya real No o si No se Tío Te varías demasiado Ah me perdí Que estaba haciendo A ver esto Un casco Vale Tu te has dado cuenta que Que en HCR Nunca cogemos caballos Aunque tengamos para coger caballos O sea que nunca Nunca domesticamos caballos Es que tampoco es tan bueno ¿No? Porque al final Vamos corriendo En el UHCRan ¿No? Yo creo que por lo que no es tan bueno Es por el hecho de que La gente tiene Muchas manzanas Y recupera mucha vida Porque lo bueno del caballo Es acosar a un jugador Pero aquí Y además que como se suelen hacer Pociones de velocidad Incluso cuesta mucho más Acosar a cualquier tipo de jugador ¿Sabes? No y encima Como van machetados Hay más gente Surrándose Es difícil Pues al final No te van a ir a hacer focus Por ir con caballos ¿Sabes? A ver Exactamente Yo ya puedo hacer A ver Dime que me da para las librerías Perfecto Yo ya puedo hacer todo Ya puedo encantar Y todo el rollo ¿Qué vamos a hacer? En que estamos juntos En que estamos separados Encántate tú ahí Y yo voy a por ti ahora Vale Tienes todo Yo también No todo no Voy a necesitar más niveles Porque me he dado cuenta Que tengo solo 18 niveles Esa parte no la estaba Controlando bastante bien Y bueno Quizás podemos daros unos cuantos ¿Cuántos quedan? 11 minutos Vale sí Podemos daros Porque yo quería tratar un tema Y al final Es que hablo de tantas cosas Y al final no hablo de nada ¿Tú me entiendes? Sí no Hablas de tanto Y hablas de nada Hablo de tanto Pero un poco de todo Y al final no te centras en nada Pero eso sí Que consejillos Que os puedo dar yo Para Watcheserran Pese a que soy un manco Y lo he jugado poco Y seguramente todos los que estéis viendo el vídeo Sabéis mucho más que yo Y solo lo estáis viendo Para vernos failear y morir Pues yo lo consejo Que os puedo dar Hacerlo todo Como dijimos al principio Muy rápido ¿Vale? Llevar siempre un cubo de agua Que yo ahora mismo no lo llevo Con lo cual estoy evitando Mis propios consejos Y sobre todo Desde que puedas Yo ya digo que yo ya juego A lo A lo sobrado A lo me la pela Pero Desde que pilles un poco de iron Hacerte la armadura de iron rápido Porque así vas a evitar Bastante daño a las huevas Igual Los dos primeros diamantes que pilles Puedes hacerte la espada de diamante La mesa de crasteo Directamente de afilado dos Para que mates más rápido A los mods Y perder menos vida Desde que tengas 24 diamantes Pues te haces el full diamond Ya rápidamente Y el cubo de agua Como digo Por si te llegas a caer en la lado O te llegas a caer De cualquier altura Vale niga Creo que tengo Aquí para ponerte full diamond Si no Ya pillo yo 31 diamantes Justo estabas hablando Y yo plago Oh diamante Oh diamante Oh diamante Pillo oro Y voy para allá Luego pillar también Veintipico niveles Veintidós niveles Y con veintidós niveles Ya más o menos Te puedes hacer ¡Dios! ¡Ah! Hay como 45.597 creepers Ahí abajo Me cago en Hostia Récord absoluto Tío Eso lo llevas al carnaval Y llenan el estadio Escuchame Me voy a hacer ¡Que te calles! Carnaval Me cago en la foca De tu madre Me voy a hacer Un cubo de agua Tío Y por si acaso Viene un creeper A explotarme ¿Este es oteco? Te cusco Ya no de Ah no Ahí no puedo coger agua Este te cusco De Minecraft en sí ¿Sabes? Que si te va a explotar Un creeper Y ahí te pones Bueno Esto es casi imposible Que te dé tiempo A hacerlo ¿Vale? Si pones un bloque Delante La explosión Apenas te va a hacer daño Si pones el bloque Y hace block hit Mucho menos daño Pero si llegas a hacer Este movimiento ¡Papapá! Así no recibes nada de daño Porque estás en agua Más el bloque Más el block hit Vamos, vamos Te vuelves invulnerable Entonces eso te hace ¿Pero hace falta ser Papapá o no? Si hace falta ser Papapá Es muy importante Te hacen la armadura de diamante Una vez que tengas la armadura de diamante Ya encantar Y oro Por cierto, niga Estoy en nether Tengo 8 manzanas de oro Me sobran Un stack y pico de oro Y Ya voy a encantar Tengo 22 niveles Y estoy en nether O sea, que si te quieres venir Aquí eres bien recibido Voy a tirar para arriba Sí, sí Yo he pillado casi un stack de diamante O sea, y 25 niveles Creo que con eso ya me da, ¿no? Yo también Pero bueno, el nether sobra Sí, sí Si yo tengo el full diamond ¿Vale? Ah, es verdad No necesito tanto espacio Yo tengo el full diamond Y me sobran 23 diamantes Y tengo las espadas El pico y todo hecho Y la mesa En catamiento Todo, ¿sabes? Vale, pues voy para ¿Dónde estás tú? Perfecto, compañero 8 minutos 600 bloques Es poco, ¿eh? Sí, sí, sí Lo que no tengo mucho Es la pila azul Y ahora que lo miro Vale, yo tengo 56 Con eso nos da, ¿no? Sí, yo ya te digo Tengo, pero no demasiado O sea, tengo un plan de Bueno Me da No creo ni que me dé Para encantar todo Pero lo voy a intentar Y bueno, ya sabéis Yo siempre reviso esto Pieza de armadura Espada Pieza de armadura Espada ¿Por qué? Porque mirad Ahora mismo me sale aspecto ignio Y eso hay que tenerlo Muy en cuenta El aspecto ignio Ya sabéis que es muy importante En los UHC Entonces es recomendable Que siempre vayáis mirando Si os sale Por casualidad Otro aspecto ignio Me sale con 15 niveles A lo mejor le farmeo a mi niga Sí, le voy a farmear a mi niga Un aspecto ignio Y que luego mi niga Me encante una pieza de armadura ¿Eh? Claro, claro, claro Eso, intercambio equivalente Como en full metal Exactamente Tú me das un aspecto ignio Y yo te doy una armadura Algo del mismo nivel Bueno, y el tema de conversación Que quería No, el Nether tiene barrera No sé si voy Ah, sí, vale Pero voy a poder pillar Vale, vale Puedo pillar todo el esfuerzo El tema de conversación Que quería tratar Niga, a ver si tú estás De acuerdo conmigo Es sobre lo que está pasando En YouTube El cambio que está viendo El movimiento Desde hace un tiempo Para acá Es algo que No es que me preocupe De hecho me es indiferente Pero me raya un poco Y es el Tenía un nombre Tú lo llamaste el otro día El busca visitas ¿No? El darle click a un vídeo ¿Cómo se llama eso? El clickbait Clickbait ¿Y en español La traducción, compañero? Es como incitar A dar click O sea, tú ves un vídeo Y te incita No te invita a decir Me como un moco Pues te dice Hostia, se come un moco Vamos a verlo Vamos a ver qué minuto Se come el moco Y además te ponen Al principio el aliciente De ponerte un poco De cómo se come el moco Ahí a cámara lenta Para que tú tengas La necesidad De buscar el minuto del vídeo Y de estar ahí El mayor tiempo posible Para que esa persona Pues por el día Ser el mayor tiempo posible Y bueno, no lo veo mal Vale, os lo digo A ver, cada youtuber Yo siempre lo he dicho Tiene que haber de todo Cada youtuber Está ahí por algo Si la gente consume De sus vídeos Porque realmente Gustarán A cierto tipo de público Y porque muchas veces No tiene ganas De traerte un vídeo Como este Pesado Para mucha gente De veintipico minutos O treinta minutos De Manu hablando Y contando su vida Y contando los consejos De Guaya Serrán Y hablando aquí con el Niga De cualquier tema Y preferís pues Simplemente un vídeo De yo que sé Diez minutos En los que os podáis Echar una risa O lo que sea Porque no siempre Nosotros conseguimos sacar Una sonrisa con un vídeo En nuestra intención Es que paséis un rato A menos Pero no siempre La típica frase Que se usa De mi intención Es intentar sacarte Una sonrisa Eso es casi imposible Porque no hacemos vídeos O contenido de humor Óstica Óstica De aspecto Y ni me salía Estoy bajando Tete Estoy a ochenta Bloques tuyo Pues eso es lo que decía Que nosotros no siempre Hacemos contenido de humor Es más Casi nunca Hacemos contenido de humor Intentamos ser Lo más simpático posible Pero no siempre se consigue ¿No me inigue? De verdad A ver Hay días mejor Hay días peor Hay días que ¡No! ¿Qué? Casi me explota un triple Tío Mira me cago en tu madre Que sabes que ha dicho ¡No! Y se ha escuchado Cómo moría alguien ¿Sabes que me he quedado parando Mirado el chat Que me has parado el corazón? Me cago en ti Chaval Tío Que me ha explotado el crimen Me cago en cuatro corazones Mano Más sí Más sí Me has parado el corazón Me cago en la foca de tu mamá Te lo juro por Dios O sea Ha dicho ¡No! Y justo muere alguien Tío No, no Pero no solo me cago en ti Me cago en el que ha muerto también Ese chaval O sea Me cago en él Me cago en él Por cierto Espero que no necesites cuarzo Porque me he fundido todo el nether En lo que venías Tío Eres tan lento Que me he fundido todo el nether ¿Te dará tiempo a captar en cinco minutos? Sí, sí, sí Si tengo todo, papi Tengo 26 niveles Simplemente Lo que necesito ¡Ay, hay maisha va aquí, lol! ¡Boom, maisha! Escúchame Vete para acá rápido Entonces eso es lo que estaba hablando Que Es raro, ¿no? Es raro como se ha convertido YouTube Que hace unos meses Eso Hace seis meses aproximadamente Eso no se conocía en YouTube No existían Ese tipo de De vídeos No existían los vídeos Buscadores de clips Sí que Siempre han existido Las portadas de tías Enseñando las tetas Etcétera, etcétera Vídeos que incitan A que cliques Y a que Mires el contenido Vídeos de curiosidad Como digo yo, ¿no? Que Con el título Y con la portada Lo que hacen es que Hacen crecer tu curiosidad Y al final Acabas entrando a ver el vídeo Sea como sea Solo por saber De qué trata O qué es lo que Lo que han incorporado ¿No? Porque Son títulos Jugosos siempre Son Títulos Que llaman bastante la atención Y Que eso Que tienes que dar click Coño Que las personas humanas Todos los humanos Somos por naturaleza Súper curiosos ¿Verdad, Miguel? Sí, no A ver Te dice Ostras ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué Se ha muerto De X personas? ¿Por qué Dicen que Increíble No sé qué 100% imposible? Pues entras a ver Porque es imposible ¿Qué tiene De especial? ¿No? Exacto ¿Me puedes decir En qué capa Estás dando? En la 15 Compañero Y eso Que los humanos Los humanos somos Personas súper curiosas Y digo los humanos Porque no sé si el resto De animales de este mundo Porque ya sabéis Que nosotros también Somos animales Yo soy un animal De pelo en pecho Que de hecho No tengo pelo en pecho Pero eso Y bueno Que respeto a los que lo hacen Pero que simplemente Quería Pediros vuestra opinión De qué opináis Sobre cómo ha cambiado YouTube Que antes eso No se veía Antes Eso era muy extraño Verlo Hola Creo que veo Tú estás Solo algunas personas X ¿Dónde estás? ¿Por aquí? Hola ¿Me ves? No Estamos súper secos A ver Masi Compañero ¿Me ves? Sí Te veo Ahora sí ¡Malo! ¡Hola guapetón! Que solo si este tipo Mira el nether Idéntico Este que es idéntico Que dentro está la mesa Compi Vale, vale Voy para allá No te voy a decir La cantidad de diamantes Que me sobra Porque no Pero Que eso Que todo el mundo Sabemos hacer Ese tipo de vídeos Títulos suculentos y tal Pero yo creo que eso Depende un poco De la moral de cada uno Y de lo que quieras Conseguir en YouTube Mi objetivo en YouTube Como digo siempre Ya está aquí, niga Como digo siempre Es buscar ¡Niga! No te me mueras No, no, ya está Es que por eso Me da la pila Suli, compi Toma, la mitad ¿Necesitas diamantes? No, tengo de sobra Lo que necesito es tiempo Para el reloj, Mike ¡Paro el reloj, Mike! ¡Paro el reloj! Date prisa, eh Toma, tu Fire Effect Y eso que Mi objetivo en YouTube Siempre ha sido entretener Y por eso Quizás no me he centrado tanto En intentar buscar La viralidad Aunque, como digo No es malo O sea De hecho es un atajo Bastante guay Para crecer en YouTube Y si no sabéis Cómo crecer Pues ya os estamos dando Nosotros un consejo O lo tomáis O lo dejáis ¿Sabes? O lo tomas O lo dejas Exacto Pero eso Que tú ¿Qué opinas de todo este tema? ¿Tú qué opinas De los títulos engañosos Y de las portadas fraudulentas Y de De que intenten Venderte algo En un vídeo Que en realidad A lo mejor ese vídeo No tiene Que eso sí que me toca Un poco la moral Cuando ya Es todo tan mentiroso Y tan fraudulento Y te intentan venderte algo Que no está en el vídeo ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan Esta es mi madre Y a lo mejor es Un tío con skin De una madre Exacto Eso, eso, eso Eso justamente Toma Todo el libro Lapis lazuli Un cubo Te voy a dar el oro Que me sobró Que yo no lo necesito Los diamantes Y una bota de sobra También que tengo Y un libro de protección Uno por si lo quieres Dios, 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 Dios Gracias Dios, esto ha petado de cosas Loco Vale, vale, ya me voy equipando Tranquilo Lo importante es hacer La manzanita Yo no me iba a hacer arco Ui, por eso he tirado la flecha Porque seguramente ahora estaréis mal ¿O por qué tiran la flecha? Pues porque no me iba a hacer arco Y ahora recuperaré Eran pocas Pero bueno, me pueden servir Y como veis En este UHC La verdad es que lo hemos hecho El nigga yo bastante bien ¿Tú cómo vas, nigga, de equipo? Yo voy bien O sea, solo me falta un libro De prote uno Mira, tengo prote dos Prote dos Prote uno en los pantalones Afilado dos Con los libros Digo, afilado tres Aspecto inio Yo creo que me debería haber hecho Una espada mejor ¿Sabes qué me he hecho yo? Protección tres Protección tres Protección tres Protección dos Afilado tres Aspecto inio Y en la caña y rompibilidad Oye, me das uno de No, dos de la pila azul Y para encantármelas Aunque sea nivel uno Vale, Mikey Cuando puedas Haz las manzanicas también, ¿ok? Vale Lo único que me falta es Nivel para juntar Mi pantalón protección uno Con el libro que me he sacado ¿Cuántos niveles te pides? Pues no sé Pero poquitos Supongo que ya tengo tres Así que me va a dar tiempo, ¿eh? Quedan mil segundos Mira, de manzanas Tengo una manzana hecha Y 126 de oro LOL Sí, es que yo te doy 60 y pico de oro Y tengo más ¿Tú tienes manzanas rojas Para poder crastearlas todas? Cinco solo, ¿eh? Tengo cinco solo Pero ahora pillamos más si quieres, ¿eh? Vale, sí De todas maneras Ya sabéis que aquí Te haces una chita de hierro Y los árboles caen Por su propio peso Porque llévatelo, llévatelo todo No, 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 no Déjalo todo Déjalo todo ¿Para qué lo queremos? Vale, vale, vale A ver, eh ¡No, ahí tiró el oro! ¡Ah! Tiene 18 de oro Soy tonto, Mike Soy tonto, Mike Por fin, la... Bueno, la mesa la tengo yo El yunque, porfa Para juntarme Lo tiré ¡No! Y no tengo hierro No jodas, en serio Ah, sí tengo Yo sí tengo hierro ¡Eh, ahí hay un equipo! Un tío solo ¡Ese tiene yunque! ¡Ese tiene yunque! Vamos a por él, eh Vale, vamos a quitarle El sonido a las criaturas hostiles Antes de que esto suene ¿Sabes? Mira, mira Ese tiene yunque Ese tiene nuestro yunque Y está empanado Está empanado, nigga Está empanado Espérate Te lo empujo, eh Y le falta vida Está empanado, está empanado ¡Oh, vaya! Vaya agua, tío Se ha marcado el tío Para estar empanado A la izquierda hay un tío, eh No, se va al agua, tío No, costa la barrera Nice Vamos, niggi Es tuyo, es tuyo ¿Sabes que han incorporado en UHC Y que deberían de poner en UHC En UHC run El poder boostearnos, tío Porque eso lo han metido en UHC ¿Sabes? ¡No! 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 No vamos a poder coger yunque ¿Qué? Este tío tiene muy buena armadura, eh Sí, sí, sí Tiene una armadura ¡Ah! ¡Qué malo soy! ¡Oh! Vale, perfecto Este tío tiene que tener una armadura cheta Cogemos todo y nos vamos Cogemos todo y nos vamos Que tenemos la barrera ahí Vienen a por nosotros Tío, sin encantar, niggi ¡Lol! Pero son de tipo diferente Se están zurrando ¡¿Qué?! ¿Qué es un crosting a media? ¿O se están zurrando? La verdad es que no lo sé Pero bueno Vamos a darle escaña ¡Madre mía, el combito! ¡Madre mía! ¡Adiós, Manu! Tío, ¿no te estás moviéndote? ¿O te quedaste buff? ¿Eh? Yo solo quiero festear Dale, dale, dale ¡Le voy, le voy! El macho es festeando, ¿sabes? ¡Dale, dale! ¡Toma, toma! ¡Gigi! Vale ¿Ya tienes el yunque? Eh, a ver, ahora te digo Tengo... No, tengo el airo Pero yunque... ¡Vale, vale, mira! Ya tengo yo las partes de prote 2 para ti Vamos a alejarnos de la barrera Eso es lo que tenemos que hacer Antes de que nos pille Y la caguemos, tío ¿Qué? ¿Te imaginas? Después de todo esto Fue todo lo que hemos hecho Que nos pille la barrera Tío ¿Te imaginas que nos morimos En plan de que... Claro, es que ahí dentro No puedes saltar Toma, nia Prote 2, prote 2, prote 2 Ya está Vale, gracias Ah, espera Y prote 2 Oye, eh, eh Tengo hierro para... Ah, mira Y un yunque, toma, un yunque No, ya da igual No, pero ¿sabes por qué te lo decía? ¿Por qué? ¡Ostras! Tengo 127 de oro ¿Tienes manzanas normales? Una sola ¿Y tú? Uy, no tengo ninguna Toma Una ¿Pero tú no tenías 5? Sí, tengo 10 manzanas ahora Vale, hazlas todas Hazlas todas Y toma, te doy todo el healing Y lo compartes ahora Eh... Que te iba a decir Que si tienes niveles Te puedes hacer alguna pieza de prote 3 A mí solo me faltaba la bota Creo que a mí me da, eh A ver, las botas son prote 2, sí Oh, no, porque las 2 tienen irrompibilidad Y esto me va a pedir un huevo de niveles ¡Qué putada! Vale, 10 manzanas cada uno Estamos... Eh... Yo tengo 9 Pero... Ok, ok, ok ¡Hostia! Estamos casi en 0-0 ¿Y por qué la barrera estaba tan cerca? ¿Será que... No sé ¿Lol? No se mueven las barreras En verdad ¡Ah! Porque yo le cambié la dimensión Yo pensaba que eso era Para que cuando la barrera se parara ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yo pensaba que estaba cambiando la distancia A la que las barreras iban a parar Y en realidad lo que hice fue ponerle Las barreras más cortas O más pequeñas O sea, que a ver Todos los jugadores que quedamos Vamos a estar aquí súper cerca Eso está súper OP, tío Vale, vale, vale Pégale, pégale Le estoy dando, le estoy dando Adiós, guapa Ahí está Vale, vale Muy buena Vamos a tener muchísimo tiempo para pelear Sin tener que ir con prisa O sea, en serio Sí, sí Esto está muy OP ¡Cabrón! Que yo llevo 2 kilos O sea, que tú llevas las boticas 2 Si no me equivoco, ¿no? Sí, llevo 2, sí, verdad Es verdad El tío mirando Y solo lo da el último hit ¡Mira! Justo estamos hablando De que nunca habíamos visto En HCR a caballos Y mira ¿Qué? Yo tengo un arco de poder Vale, voy a intentar dispararle ¿Vale? Sí, sí, al caballo Apunta al caballo Apunta al caballo Shoren Shoren Adiós, compañero Y ahora sí, caballito ¿Qué vas a hacer? A ver, coméntamelo Coméntame Coméntame cómo va el tema El tema que te queba ¡Madre mía! Está la shit Se muere Se muere ¡Pum! Tengo 16 manzonas ¿Cuántas tienes tú? Lo tengo Tengo 8 Tengo 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 Swag El pequeño Nicolás Tío, creo que les hemos Les hemos Oh, afilado 3 aspecto Ah, no, tú también tenías afilado 3 Oh, 54 más de oro Pero no tenemos manzanas No hay manzanas No he pillado Oh, que tiro la espada, loco Te iba a decir Creo que les hemos jodido la vida Siendo el 0-0 tan pequeño Porque está todo el mundo pillando A más no poder ¡Solo quedamos 6 personas, Masi! ¡Uy, solo queda un equipo entero! Sí, Dolce Banana se llama Dolce Banana Esa es mi marca, tío Dolce Banana, tío ¿Sabes qué nos podemos hacer con la victoria, no, compañero? Hombre, yo creo que Si vemos a los azules Hay que ir a por ellos Hacerle fucos a uno En plan Para que se muera Mira, ahí, ahí, ahí Veo, tag Son los azules, son los azules Sí, son los azules Los azules, primero Vale, vale, están muy espameando Cuidado, eh Madre mía Tenemos que subir la montaña Porque no creo que ellos vayan a bajar De hecho, ellos están más en el 0-0 que nosotros Así que, nigga Vamos hacia arriba, eh Sí, no quita nada O sea, su arco tiene que ser de poder 1 o... O sin poder directamente, ¿no? Sí, o sin poder Vale, estamos arriba Venga, peleate y vamos a darles amor Venga, que podemos ganar la primera partida de 2HC Run Que jugamos después de un mes, por lo menos El primer evento Vamos, Dolce y Banana Cuidado, tienen Fire Apegni Vale, creo que ellos también han pensado la estrategia De hacerle focus a uno solo Me lo están haciendo a mí Y nosotros le pegamos a Dolce y Banana, ¿no? Sí, a Dolce y Banana Uy, no le vas a la vida al Banana este Vale, me como una, eh Ok, ok Le meto un buen combo, le meto un buen combo Está volando Dolce y Banana está volando Vuela, vuela, pequeño, vuela Vuela, vuela, vuela Mano detrás, cúbreme Mano detrás Te cubro, te cubro Salaguea un poquillo Ok, ok, los tenemos, los tenemos Que no le salga el water, tío Ya está muerto Bueno, bueno, bueno No, 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 muérete, muérete Muérete GG GG, GG, GG ¡Uh! Madre mía, qué tensión Qué alboroto Que esta noche me llevo la moto Vendo a Che Banana Estatones Y esa rima, loco Esa rima es la típica rima de la feria ¿Nunca la he escuchado? No, yo, yo En la feria escucho Era un domingo No, en la feria es Qué alegría Qué alboroto Que esta noche me llevo la moto Es en... Ponen ticket, ¿vale? Para llevarte una moto De esta pequeña, ¿vale? Y es... Qué ilusión Qué alboroto Me segoteó el chico ¿Dónde está? Hola, Mr. Ghost Vale, niga Te lo empujo contra la barrera Hay que llevarlo hacia la barrera, ¿eh? ¡Corre! Oye, este no será Dante Moviéndose por el mapa, ¿no? Ya, te he bugueado, ¿verdad? Vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Ay, que no salga, que no salga Pégale tú en el agua Pégale tú en el agua ¡Pero que no nos vacile así! ¡Me cago en...! ¡No, no le he dado! Que este tío es Dante Mira cómo se mueve Es Dante, tío Ven aquí, Dante Es Dolce Banana Una gran marca, mejor persona Vale, vale Lo tienes, lo tienes Niga, es tuyo Ahora es mío Ahora es mío ¡Vamos, vamos! Madre que mía Oye, al final no me diste tu opinión Ahora, ¿qué opinabas tú de... O sí me la diste De los títulos fraudulentos y todo O de los títulos esos ¿Qué opinaste de lo que se ha convertido La comunidad de YouTube España últimamente? Yo creo que... ¡Eh! ¡Fuerza! Acabo de tirar fuerza Ostras, yo tengo también Sí, yo tengo Manu, ¿quieres? Eh, hombre No estaría mal una poción Ah, ya la he pillado yo Ok, ok Vale, vale Eh, yo opino que la gente O sea, la gente que ve esos vídeos Debería de ver esos vídeos por el youtuber No por ese título O sea, si ves ese vídeo o ese youtuber Que sea porque te gustan sus vídeos No por el título que llevas, ¿sabes? ¿Sabes a lo que me refiero, no? Que no veas solo ese vídeo Porque te da mala atención Supuestamente deberías de ver todos Porque para algo estás suscrito a ese canal, ¿no? No, pero... ¿Qué opinas? No tanto de ese tema Sino de lo que se ha convertido De que para que te vean un vídeo O para buscar visitas Que al final es lo que importa Por así decirlo de muchas comillas O sea, dice Pero Manu, ¿y de qué le sirve Que tú des un clic Y luego no te quedes a ver el vídeo? Realmente ese chico no gana nada Lo que gana es que entre más clips des Más estás diciendo que ese vídeo es interesante Porque estás entrando a verlo Y YouTube más lo va a promocionar Con lo cual lo va a poner para que más Os lo va a poner recomendado Para que más gente vea ese vídeo Y como más gente va a ver ese vídeo Cada vez va a tener más visitas Y es un ciclo vicioso Que nunca acaba Y que da a entender Que ese vídeo es muy bueno Y a lo mejor después Un vídeo de eso De... Yo qué sé Viéndole las tetas a mi hermana ¿Sabes? Y es algo de Minecraft Así... Raro No sé Es un ejemplo Que se me ha acabado de ocurrir Dios, no quiero verle las tetas a mi hermana Era broma ¡Era broma! ¿Te imaginas? Vale, va a sacarnos foto con el último ¡Foto! ¡Está muy escorazada! ¡Eh! No, tío No Está medio corazón Está medio corazón ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Que no se mueve! ¡Está alagado! Ahora se morirá Déjalo, déjalo, déjalo ¡Madre mía! El medio corazón más eterno ¡Qué hacía medio corazón! ¡Qué rico el bañito! ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Qué hacía medio puto corazón! ¡Oh my gosh! ¡Wah! ¡Qué risa! Pues nada, wey En serio Espero que os haya encantado el vídeo Si habéis llegado hasta el final Me agradecería que dejarais un buen like Porque así demostraréis que os gustan este tipo de vídeos Y que queréis más vídeos largos Y... Hablando de cosillas Y jugando un poquito de what you see Y de public pay Y de public e... Y un poco de mina Y un poco de consejos Y un poco de banana Dolce Banana, ya sabéis, 10% de descuento La tienda, Dolce Banana, buena Código Manuel Oh tía, se me olvidó una cosa con lo del código Manuel Se me llega hasta aquí Por cierto, ya sabéis que he hecho muchos cambios en Epicub Yo, bueno, le he dado consejos a Chekabia Chekabia, que es el owner de Epicub, del dueño Los ha implementado como el Papa El Friendly Fight, los escenarios de UHC Pues me podéis dejar en comentarios Qué cositas más se pueden añadir A los UHC o qué ideas tenéis Para irlo mejorando, por ejemplo, a mí se me ha ocurrido Ahora hacer teletransporte Como los de Bad Lion y que se pueda hacer Camping Border O Border Camping, y así vamos mejorando Este servidor para poder jugar Eh, eh UHC míticos o épicos Sin tener que esperar a los horarios de Bad Lion o de Reddit Y otra cosa es que Y esto no es coña, ¿vale? Tenéis un código de 10% De descuento para comprar Los rangos VIP De este server en la tienda, que tendréis abajo El link de la tienda y el código de descuento es RestonCanaria, mi nombre pone ahí RestonCanaria Y lo compráis, y además, está la coña ¿Vale? De que ahora mismo en la tienda hay un 50% de descuento Y si sabéis mi código tenéis un 10% de estra Que son un 60% de descuento ¿Y por qué querrías un rango VIP? O comprar un VIP o lo que sea Pues porque es lo que se exige Para poder entrar a los eventos Y me parece ahora mismo que los VIP Plus También puede crear sus propios eventos de UHC O sea, que si eres el rango mayor de este servidor No sé cuál es No el de los youtubers Sino el... El de... Exacto, mira De hecho, mira todos los... Los UHC que hay creados Porque ahora cualquier persona Cualquier VIP Plus puede crear un... Un evento O sea, que mira Todo esto son eventos creados por jugadores Ahora mismo, random Que hay por aquí Y eso Que uséis el código de RestonCanaria A 10% de descuento Ahora lo voy a poner de moda Ya verás Y todo fue por lo del perfume En fin Cosas que pasan Que nada Que muchas gracias por ver el vídeo Un muy like si os ha encantado Y hasta la próxima Chao Gracias Nigao por estar aquí un día más